¿Quieres vincular las respuestas de Google Forms a Excel? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo, así que presta mucha atención y si tienes alguna duda a lo largo del vídeo, puedes dejárnosla en el primer comentario, que te he dejado un link a otro formulario, valga la redundancia, donde puedes preguntar tus dudas y si acabas teniendo una duda un poco más compleja, puedes contratar incluso nuestros servicios de consultoría. Dicho esto, vamos con el tutorial inmediatamente. Bien, tigres, como estáis viendo en mi pantalla, este es un tutorial que tengo sobre la plataforma de YouTube, básicamente para aquellas personas que tengan dudas, que es el que os he dejado en el primer comentario, y tengo varias respuestas, como estáis viendo aquí. En este caso, hay un botón directo para ver hojas de cálculo, y a la derecha tenemos los tres puntitos donde podemos hacer clic y descargar respuestas en formato CSV, que básicamente es como descargártelo para Excel. Entonces, se te descarga un archivo comprimido, que tú puedes abrirlo luego, y en formato CSV, bueno, pues, abrir el documento. En este caso, habremos descargado las respuestas sobre las preguntas que han sido respondidas dentro del formulario, y de esta manera lo tendremos en Excel. Pero espérate, porque esto no es lo que te vengo a enseñar, esto es algo muy sencillo y muy simple de entender. Imagínate que ahora, de repente, pues, contestan dos o tres personas más. Este Excel no se va a actualizar automáticamente. Este Excel es básicamente un documento que contiene las respuestas en el momento en el que tú te descargas el Excel. Si tú, por ejemplo, quieres tener esas respuestas que se han adquirido nuevas, es decir, después de que tú te lo hayas descargado, tendremos que hacerlo de otra manera o de otra metodología. Para eso presta mucha atención a continuación. Por cierto, decirte que si te quieres ver toda la serie sobre formularios que he hecho, donde enseño a hacer exámenes, encuestas, a ver respuestas, muchos tutoriales, como por ejemplo, poner temporizador dentro de un formulario, mírate la lista de reproducción que te dejo aquí arriba de las tarjetas porque te lo enseño muy en detalle, te lo recomiendo al cien por cien que le eches un vistazo después de ver este vídeo. Dicho esto, voy a cerrar este Excel de aquí, vamos a cerrarlo, y voy a enseñaros lo que os estaba comentando. Para eso, lo que tenemos que hacer es darle a ver hojas de cálculo, ¿vale? Se va a abrir una nueva pestañita con las respuestas en formato hoja de cálculo, en este caso de Google Sheets, y nosotros lo que vamos a hacer es abrir un Excel blanco, totalmente nuevo, y vamos a guardarlo, vamos a darle a uno nuevo, vamos a guardarlo, en este caso lo voy a guardar directamente en el escritorio, vamos a darle al desktop, al escritorio, vamos a poner respuestas, formulario, YouTube, barra baja, suscríbete. Aprovecha y suscríbete, me cago en la mano. Bueno, broma, lo que vamos a hacer es guardarlo, y una vez lo tenemos guardado, vamos a volver otra vez aquí, y vamos a darle a la parte de archivo, vamos a la parte de compartir, y vamos a darle a la parte de publicar en la web. Como veis, nos puede generar un enlace, vamos a darle un enlace, vamos a darle a publicar el enlace, vamos a publicar esta selección, y vamos a copiar este enlace de aquí. Este enlace es el que luego vamos a importar aquí en Excel, y nos vamos a ir a la parte de datos, nos vamos a darle a get data, no a la de get data, no, a la de from web, desde la web, y aquí, vamos a poner el link que nosotros acabamos de copiar. Veis que nos aparece esto de aquí, lo dejamos en básico, pegamos el link, le damos a OK. Se está conectando con la plataforma, vamos a copiarlo exactamente todo, ¿vale? Como veis, tiene muchas opciones, podemos ver el documento, podemos ver la tabla que se ha generado, y lo que vamos a hacer es darle a la tabla, vamos a darle a load. Y como veis, a continuación, se nos ha pegado los datos en formato tabla, con la columna, con las marcas temporales, etcétera, ya puedes editarlo como a ti te apetezca, y lo importante aquí es que si, por ejemplo, adquirimos una nueva respuesta, ¿vale? Vamos a cerrar esto de aquí, vamos a hacer una respuesta automática con unos valores predeterminados, míos, sin ningún problema, voy a rellenar básicamente una respuesta con mis datos, y una vez las hemos rellenado, que hemos rellenado básicamente las respuestas, vamos a cerrar esto de aquí, vamos a actualizar esto de aquí, y como veis, bueno, pues se ha rellenado una columna, una fila, perdón, con mis datos, en este caso Rafael, con mi correo electrónico, etcétera, y si nosotros vamos al Excel a continuación, veis que no aparece, pero si hacemos clic derecho, podemos darle directamente a Refresh, o refrescar, y tarán, ya encontramos nuestro nombre aquí, básicamente, en el Excel, totalmente actualizado. Esto quiere decir que, básicamente, vamos a encontrar nuestras respuestas actualizadas dentro de Google Sheets, y dentro de Excel. Por eso, si te ha seguido el vídeo, dale un súper like, y me haces otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscribiros aquí para tener los mejores tutoriales dentro del vídeo. Espero que haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!